¡Suscríbete al canal! El destino de sentir, siento a los demás Aquel que vuela alto, no lo puede rejaular No busques comprender, aprecia su cantar El ángel de la zona sur, venció para la eternidad Y te dice, voy, voy, voy Hacia vos, voy, voy, voy Y de ese muchacho como crece más y más Sus canciones van saliendo solas como al caminar Desde un barrio obrero hasta el Madison Square Una historia de aventuras como nunca escucharás Y cuando pasa el tren, por la estación verás Su rostro retratado en las paredes del lugar Aunque el pueblo consagró, leyendas sin igual El ángel de la zona sur, venció para la eternidad Y te dice, voy, voy, voy Hacia vos, voy, voy Voy, voy, voy Por más que digan que ha llegado su final Su corazón quitano la que una vez más Hoy más que siempre su presencia vivirá Y en cada barrio obrero escuchan su cantar Escuchen su cantar Que dice, voy, voy, voy Por derecha.com Hacia vos, voy, voy Por eso voy, voy, voy Hey, hey Gracias